hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues nos encontramos en la tienda de gerald antoine déjenme platicarles que ellos son fabricantes todo lo que tú vas a ver a continuación no lo verás en otro lugar ya que ellos son los propios diseñadores de todo lo que vas a ver lo cual me parece genial y si tú lo llevas a otro estado de la república pues obviamente serás la sensación aparte de que llevarás mucha novedad y bueno pues para darte la dirección y ellos se encuentran si logran ver calle miguel alemán número primero de entre leona vicario y manuel doblado y tienen una segunda sucursal en calle miguel alemán número 1 interior 1 local b y bueno pues nosotros nos encontramos aquí en esta sucursal recuerden que por aquí pasa el metrobús que es de san lázaro a buena vista toda esta línea del metrobús entonces no hay pierde en la parte de arriba vas a ver esto para que se ubique y bueno pues en cada esquina ahí se para el metrobús y bueno pues vamos a entrar a gerald antoine recuerden que son fabricantes en esta ocasión nos va a acompañar amalia en el recorrido y bueno pues vamos a empezar por esta parte de aquí no sé si nos pudieras explicar los costos esta playera tiene un costo de 180 180 mayoreo a partir de tres piezas en adelante las tres piezas pueden ser diferentes pueden ser diferentes modelos de diferentes precios trabajamos de la extra chica hasta la extra grande y algunos modelos los tenemos hasta la doble extra doble extra esto es genial porque es muy difícil encontrarlo manejamos los duos de caballero y niño por ejemplo el de niño que qué costo tiene el de niño te queda en 140 mayoreo 140 para llevarte de niño y caballero tres piezas diferentes ya aplica el mayoreo pero ahorita lo estamos manejando de esta manera a partir de una pieza le damos precio de mayoreo ok a partir de una pieza van a dar precio de mayoreo obviamente no olvides mencionar que vienes de parte de este vídeo y estos diseños van cambiando los costos si no todos estos son del mismo precio esos que costo tienes me dijiste en ciento bueno en esta sí que está rebajada ahorita la tenemos en 150 mayoreo 150 mayoreo y la verdad es que se ven de muy buena calidad de verdad tienes que venir a verlo o sea la calidad es buenísima aparte como nos comenta amalia amelia ella es puedes hacer el conjunto con con papá y hijo entonces eso está genial vean por ejemplo esta está padrísima de este igual tienes por ejemplo para los niños de qué talla qué talla maneja la talla la manejamos de la talla 2 a la talla 16 que manejan por pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ok por ejemplo esta qué costo tiene esa te queda en 145 mayoreo 145 mayoreo y la de niño en cuánto nos dijiste la playera ahorita está en 140 mayoreo igual 140 que son todas estas y pues se puede como nos platica amelia se puede hacer el conjunto con el papá lo cual me parece genial también manejamos estas que son tipo camisas se llaman camisolas casi nadie las trabaja nada más nosotros como somos fabricantes estas qué costo tienen ahorita están rebajadas en 120 mayoreos 120 de esta también tienes para caballero para caballero también hay para caballero o sea está genial vean esto 120 todos los precios que te están dando no olvides mencionarlo cuando tú vengas a la tienda o hagas un pedido en línea para que te respeten esos precios además que algo genial de esta tienda es que no maneja mínimo de compra ellos están súper conscientes por la situación que estamos pasando entonces por el momento no manejan mínimo de compra para envío obviamente tú pagas el envío ya sabrás si te costea o no te costea a partir de qué cantidad comprar y puedes pedir los dúos a mí eso me parece genial que tú puedas por ejemplo llevar a tu estado así literal por dúos te pueden mandar foto ellos también de todo lo que manejan hasta puedes hacer como son fabricantes puedes trabajar sobre pedido primero muestras la mercancía y después ya obviamente pides y eso también estaría genial manejarlo así además de que ya viene la temporada alta en cuestión de que es de ropa y sobre todo de este tipo de coordinados a mí me parece genial por ejemplo esta qué costo tiene Amelia esta te queda en $160 $160 este qué tipo de tela es? es lino lino y te platico está en oferta ellos son fabricantes no vas a encontrar este tipo de mercancía en otro lugar la verdad es que está súper bien detallada vean qué padre está obviamente también es hecho por un diseñador mexicano cuidando hasta el mínimo detalle de todo lo que tú estás viendo aquí sabes que vas a llevar calidad por ejemplo estas Amelia qué costo tienen? esas tienen un costo de $150 mayores $150 y esta por ejemplo este corte también está padrísimo el corte se llama cuello mau cuello mau cuello mau ok estas también vienen por de la chica mediana grande extra y manejamos hasta la triple extra ¿es de estas también hay para niños? también hay para niños ay qué padre ahorita en lo que no cortean lo que nos lo trae Amelia chicas de verdad deben de venir a ver la calidad de la ropa es genial ¿esa dónde nos dijiste que estaba? a ver vamos para acá de hecho es esta la que está en el la que está sí es cierto vean la del niño queda en? en $140 $140 y la de? la de adulto está en $180 ahorita está rebajada $180 ¿y es cualquier talla ese costo? sí cualquier talla wow esta esta igual de $180 $180 todo lo que vamos a ver la mayoría hay para niño en estas sí en estas sí en estas de acá como ya son únicas tallas lo que queda estas están en $150 $150 entonces ya son como piezas únicas por así decirlo ok vean que padres están la verdad es que yo estoy encantada con los diseños un 10 para el diseñador la verdad es que están muy bien hechas y por ejemplo estos chalequitos estos chalecos están ahorita en oferta en $100 $100 $100 ¿unitalla? sí es unitalla ok $100 $100 ¿y por ejemplo todo esto de aquí? estas de acá están en $130 ajá mayoreo son ofertas son ofertas estas de allá están en $170 estas de acá ahorita están rebajadas $170 pero vean los detalles de verdad tienen que ver los detalles yo estoy muy emocionada a mí me encanta ver cómo es que hay muchísimo talento aquí en México la verdad es que están muy bonitas muy bonitas esas están marcadas con rayos láser cuando se abren se ven muy bonitas así como esta vino que está acá ajá si abre se ven muy bonitas como que se florea ¿no? sí no te pases de hecho están ahorita rebajadas están súper bien ¿de este modelo también hay para niños? de este sí no hay para niños oigan pero están padrísimas además de que se ven muy ad hoc para otoño invierno tienen que venir por la suya chicos la verdad es que están padrísimas y por ejemplo los pantalones también los pantalones si no los fabricamos esos tienen un costo de $190 $190 y es como para agregarlos ¿no? sí a sus pedidos vienen igual por tallas por tallas de la 28 a la 34 28 a 34 de estos sí pregunten existencia y modelos porque cambian constantemente y bueno pues tienen todo esto la verdad es que en serio está súper bien la ropa entonces ahorita ¿cuáles son los costos que tienes? por ejemplo para que se den ellos una idea ¿tienes desde? la camisa manga larga la tenemos desde $230 $210 mayoreo ajá la camisa manga porta $200 $180 mayoreo ok esos son los precios normales ajá y la camisola es de $200 $180 mayoreo esos son los precios que manejamos normalmente esta oferta ¿cuánto tiempo la vas a tener? pues hasta dotar de existencia ok y pues que ustedes vean los videos y que también vengan y lo mencionen para que les respeten de igual manera esos precios porque como nos dice Amelia tienen otro costo más alto la verdad es que tienen que aprovechar yo que estoy aquí en persona les puedo asegurar que los que vengan todos los chicos que vengan les van a encantar les van a encantar todo esto que ellos manejan a mí me encantó la ropa está muy bonita me encanta el diseño que esa 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 parte en donde lo podamos hacer para papá e hijo está genial y por ejemplo como estas Amelia esas están en $230 $210 mayoreo $230 $210 mayoreo esa tiene su precio normal este es el vino y están preciosas la verdad es que vale muchísimo la pena y estas de que talla que talla tienen de la chica a la grande de la chica a la grande muy bien Amelia no sé nada más como para finalizar si tú pudieras decirnos tus horarios de atención aquí en tienda abrimos de lunes a sábado en esta tienda se abre de 9 y media a 6 y media ok y en la otra sucursal y esta de domingo el día domingo se abre de 11 a 5 de la tarde esta de 11 a 5 ok la otra tienda se abre de lunes a sábado de 9 y media a 6 y media igual de 9 y media a 6 y media la otra tienda que no se abre los domingos ajá solamente en temporada se abre en temporada alta no inventen la verdad es que están bien voladas bien bien voladas esta que costo tiene Amelia estas ahorita están rebajadas en 150 150 y también tiene estallas si no inventen que padrísimas están esta por ejemplo igual de 150 150 esta igual igual así es que no olviden mencionar que lo vieron con nosotros para que ellos puedan igual respetar el precio para que sepan ustedes porque aquí si tú entras tienen los precios originales entonces si tienen que venir y decir que lo vieron con nosotros para que les den ese precio que nos está comentando Amelia y bueno pues hagan sus coordinados yo le apuesto súper mucho al coordinado por ejemplo dales un ejemplo cuánto es que se llevarían no sé de algún modelo de niño y de caballero para que ellas más o menos y ellos se den cuenta cuánto se gastarían en coordinado tengo así como que sería esa con la de caballero la tengo en azul marino que sería por ejemplo esta ¿no? esta tiene un costo de 120 ahorita te está quedando 120 120 y esta te está quedando en 170 120 más 170 son 2.90 2.90 2.90 2.90 el coordinado y hay hasta la talla XL y pregunta porque dice que a veces algunas nada más que tienen estas tallas ok hay que preguntar las tallas en existencia en existencia se pasen 2.90 si tú armas el conjuntito de papá e hijo la verdad es que es muy vendible eso es muy vendible y bueno pues creo que sería todo por el video de hoy Amelia no sé si quisieras agregar algo más lo único lo único que no trabajamos es pantalón de niño nada más camisas y playeras pero si casi por lo regular manejamos el coordinado de caballero y de niño los dúos los dúos ok y bueno pues si ustedes vienen no olviden mencionar que lo vieron con nosotros para esos precios que nos platicó el día de hoy Amelia pues muchísimas gracias por el recorrido y bueno pues nos vemos en un próximo video bye bye